Esto es el sistema decimal. Aproximación de números decimales. ¿Cómo aproximo 53,6678 a las milésimas? Miro el número que hay detrás de las milésimas, como es 5 mayor, sumo 1. ¿Cómo aproximo a las centésimas? Miro el número que hay detrás del 1, como es mayor. A las décimas, miro el número que hay detrás, como es menor. A las unidades, miro el número que está detrás, como es mayor. Y si tuviera que redondear a las décimas, digo, a las decenas, sería 60. Digo, 50. Bueno. Operaciones. Divisiones. Por ejemplo, 35 dividido, 35,3 dividido 7. Divido normalmente, cuando llego a la coma, pongo la coma en el cociente, bajo y no cabe. Si no cabe, pongo un 0 aquí, 0 al cociente, y bajo la cifra siguiente, que sería un 0. Y esto cabe a 4. Y sobran 2 y podría ir sacando. Y poniendo ceros hasta que me aburriera. Uy, que decimales tiene esto, ¿no? Y no se repiten. Ah, se repiten aquí. Mira, 30. Sería 4. Sobran 2. 2 por 7, 14, 6. Y ya se iría repitiendo. Qué chulo. Ahora, cuando los dos números tienen decimales, por ejemplo, 0,68 partido 0,415. ¿Qué hago? Los dos. Cociente, no. Dividiendo por mil, sería 680. Y divisor, por tanto, un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga. Entonces, sería lo mismo que 68, 680 partido 415. Esto cabe a 1. Bajo el siguiente. Ya he llegado a la coma. Pongo coma aquí. Ahora, 400 hasta 2700. 2.600, 6. 260. 2.600. 6. 110. Y así podría seguir hasta el infinito. ¿Vale? Más. Y si tengo que dividir... Chan, chan. 7. Dividido 0,3. Multiplico por 10, ¿no? Supado. Bueno, esto yo lo veo que es demasiado fácil. Raíz cuadrada es un número decimal. Venga. Vamos a hacer raíz cuadrada de... 451,692. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace igual. Que una raíz cuadrada que no tiene decimales. Se empieza aquí y se hacen grupos de 2. Aquí habrá que meter un 0. Y a partir del decimal se hace lo mismo. Se cogen grupos de 2. Y grupos de 2. Y se hace lo siguiente. 4. 2. 2 al cuadrado, 4. Menos 4, 0. Bajo el 51. El doble de 2 es 4. Y ahora tengo que poner un número aquí, un número aquí. Que no se pase de 51. Que está claro que es 1. 41 por 1, 41. Y el resto de 51, 10. Ya he pillado la coma. Aquí va el 1. Tengo que poner una coma arriba. Y bajo el 69. Y el doble de 42, con un número, por el mismo número, no tiene que pasarse de 1.069. 422 por 2 es 844. 1069 menos 844. 422 por 225. Pondría aquí el 2. Y ahora tengo que bajar el 2 y el 0. Y el doble de 212 es 424. Tengo que poner un número aquí y otro número aquí. De modo que no se pase de 22.000. 4.000. Y voy a poner un 5. Yo creo que va un 5 aquí. Esto sería 5 por 5, 25. Me llevo 2. Me llevo 2. 12, me llevo 1. 21.225. ¡Hala! Se acabó. Aquí iría un 5. La raíz de 451,692 es 21,25. La raíz de 451,692 es 21,692 es 21,692 es 21,692 es 21,692 es 21,792 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 es 21